Página 34. La muerte, Vladimir Jankelevich, 1977. 1.3 La muerte en tercera, en segunda, en primera persona. Pero todo esto es tratar demasiado a la ligera el hecho de la interioridad en sí misma, hecho misterioso con un no se quede irreductible que bien podríamos silenciar, pero que protesta como un sordo remordimiento contra el escamoteo optimista y contra la fingida buena conciencia de la sabiduría antitrágica. La razón panorámica, aplicando las leyes de la perspectiva, puede efectivamente compensar la finitud de la monada pues la monada es puro afuera y tercera persona neutra en un mundo de terceras personas intercambiables. Sin embargo, la existencia para sí que caracteriza el yo es del orden de lo irreemplazable y de lo incomparable cuando esta existencia autoactiva está en peligro, la afectación de serenidad ya no puede engañar. Este hecho sucinto de la interioridad para consigo mismo es un hecho misteriosamente objetivo. Mi muerte para mí no es por tanto la muerte de alguien, sino que es una muerte que trastorna al mundo, una muerte inimitable, única en su género y que no se parece a ninguna otra. ¿Cómo negar entonces que la cláusula egocéntrica de la primera persona sea una cláusula irónicamente esencial? El problema de la muerte puede servir para rehabilitar una filosofía de la parcialidad. Debemos distinguir claramente entre las tres personas, es decir, entre las tres ópticas, la tercera y la segunda personas que son mis puntos de vista sobre el otro, el o tú, o los puntos de vista del otro sobre mí mismo, yo, considerado como tercera o segunda persona del otro. Las dos parejas continúan siendo dos sujetos monádicamente y personalmente distintos, la primera persona que es mi punto de vista sobre mí mismo, tu punto de vista sobre ti mismo, y en general el punto de vista reflexivo de cada cual sobre sí mismo. Este punto de vista, que apenas es un punto de vista ya que renuncia a la perspectiva y a la distancia óptica, es de hecho la experiencia vivida de la muerte propia, donde coinciden el objeto de la conciencia y el sujeto del morir. La muerte en tercera persona es la muerte en general, la muerte abstracta y anónima, o bien la muerte propia, en tanto en cuanto se considere ésta de una forma impersonal y conceptual, del mismo modo, por ejemplo, que un médico considera su propia enfermedad o estudia su propio caso o hace su propio diagnóstico, pues los médicos también pueden estar enfermos, pero, sin dejar de estar enfermos, seguir siendo médicos, y comprender aquello que les comprende, y conservar la serena superconciencia de su propia tragedia para este médico enfermo en que el enfermo se somete al médico, la tragedia no pasa de ser un fenómeno. La superconciencia juzga a la muerte como si la muerte no la concerniese y la deja de lado como si el asunto no tuviera nada que ver con ella. La muerte en tercera persona es problemática sin ser misteriológica. Es un objeto como cualquier otro, un objeto que se puede describir analizar médicamente, biológicamente, socialmente, demográficamente, y que representa por tanto el colmo de la objetividad atrágica. El yo, en este asunto, deviene sujeto anónimo y acéfalo de una muerte indiferente, sujeto sin suerte que le ha tocado por sorteo reventar. Pero puede suceder también que el médico enfermo, sin dejar de ser un poco médico en su desgracia, sea mucho más enfermo que médico, entonces no es más que una miserable criatura entre todas las criaturas con el mismo destino y el mismo misterio. T. B. Escribe. Observo al médico y pienso que es una persona afortunada, porque tiene el conocimiento para contener cualquier enfermedad. Pero no es así, los médicos no están exentos de ser atrapados por el cáncer o cualquier accidente. Si la tercera persona es principio de serenidad, la primera persona es seguramente fuente de angustia. Estoy acorralado. En primera persona, la muerte es un misterio que me concierne íntimamente e íntegramente, es decir en mi nada, si es verdad que la nada forma parte de ese todo, me pego a ella estrechamente sin poder guardar las distancias con respecto al problema. Mi negocio continúa. 2. Se trata de mí, es a mí a quien la muerte llama personalmente por mi nombre, a mí a quien señala con el dedo y de quien tira de la manga, sin darme la oportunidad de hacer pasar delante al vecino no me queda escapatoria, se me han agotado los plazos, el aplazamiento para más tarde, lo mismo que las coartadas y las postergaciones son ahora imposibles por más empeño que ponga el hombre concernido la tercera persona sin rostro ya no puede servirme de pretexto. ¿Ya no queda nada para mí? Todo lo contrario. Esa nada es toda entera para nosotros, dicho de otro modo, es nuestro todo o nada lo que está en tela de juicio. El negocio de Lucrecio es una confesión que desmiente implícitamente el nada para nosotros de Epicuro. En ese mea reso negocio, encontramos a la vez la efectividad, la primera persona y la inminencia. Sin embargo, el futuro tomado en serio por aquel que lo hace realidad no es en absoluto un asunto y todavía menos un deber y es esta misma imposibilidad de convertir este futuro en deber, esta angustia en preocupación, esta inminencia en urgencia, lo que agrava todavía más nuestro pánico como mucho tenemos una actitud que asumir suponiendo que nuestro deber sea morir en paz. Mea re sajitur no significa, algo me incumbe sino más bien, mi suerte está echada solo nos queda rezar. Pues mi muerte es para mí, la tuya para ti, y en general la muerte de cada tercera persona es para cada una de esas personas, puesto que cada persona, considerada respectivamente, dice yo como yo mismo y lo dice como yo mismo en su fuero interno. La segunda y la tercera personas, que son tú y él para mí, ¿no son acaso yo para sí mismas? Cada persona no es reflexivamente primera para sí misma, es decir, en cuanto a ella y desde su propio punto de vista. El otro que es yo por relación a él mismo, aunque no sea yo mismo, ese otro es sencillamente como yo, instarme. Mediante este rodeo, e indirectamente, la muerte propia vuelve a ser universal cada uno ante sí mismo y por lo que se refiere a sí mismo como si estuviera solo y en consecuencia, un reparto distributivo entre todos, entre todos sin excepción. Pero únicamente en consecuencia. El sentimiento de ser un centro de atención, un centro egocéntrico alrededor del cual se ordenan, en círculos concéntricos, las personas número dos y número tres, con respecto al cual tú y él se definen, y por otra parte la simpatía por una alteridad donde hay tantos centros como personas, este egocentrismo y este alocentrismo se contraponen, su confrontación engendra la paradoja del nosotros. Pues la contradictoria idea de una primera persona del plural es una especie de monstruo, si es verdad que el yo, por definición, siempre está en singular, y si el plural se aplica siempre necesariamente a otro. La fraternidad de la que nosotros es la fórmula no se infiere por inducción, analógica, sino que es vivida por simpatía e intuitivamente en la experiencia íntima, es como una acción a distancia, una especie de comunicación mágica e instantánea exclusiva de cualquier comunidad substancial, mediante una divinización inmediata, el hombre provisionalmente protegido realiza, ante la muerte del otro, su fraternidad de destino con la víctima escogida hoy. Asunto personal de cada cual, asunto del yo multiplicado por nosotros, la muerte pone al desnudo el régimen contradictorio del plural absoluto, por una parte, las innumerables tragedias, tan hiperbólicas en sí mismas como independientes las unas de las otras, elevan al grado más alto la esporadicidad del absoluto plural, y por otra parte este desgarramiento no contradice la similitud del destino que une a todos los hombres. Este plural de absolutos a la vez separados y asociados responde más bien a un hecho ecuménico que a una ley sinomímica. Dicho de otro modo, esta universalidad deslavazada no se reduce ni a una solidaridad física, ni a una comunidad abstracta, ni a una agrupación cosmológica, no expresa ni la inclusión de los individuos en un género común, ni su participación de una esencia única, ni su afinidad de origen, pues las personas serían entonces mónadas, es decir, terceras personas impersonales la simpatía que sienten las unas por las otras no proviene, como en Marco Aurelio, de su fraternidad o de cualquier otra consanguinidad específica, ni siquiera de un lejano parentesco. Al contrario de toda armonía monádica, el solipsismo de las soledades paralelas, encerrada cada una en sí misma, en su soliloquio, como en una ciudad sitiada, constituye paradójicamente la unidad desgarrada de ese gran yo, de esa hidra de mil cabezas que se llama nosotros. La tragedia del yo despierta un eco en el nosotros, pero el nosotros remite continuamente a la experiencia solitaria del yo. El acontecimiento ecuménico de la muerte, ecuménico porque llega a todos los lugares y a todo el mundo, conserva misteriosamente en cada uno un carácter íntimo y personal, un carácter desilvanado que no concierne más que al propio interesado este destino ecuménico sigue siendo inexplicablemente una desgracia privada. Vosotros, innumerables, vosotros que habéis muerto antes que yo, ayudadme, gime el rey moribundo de Eugéne y Onesco. Decidme cómo lo habéis hecho para morir. Enseñadmelo. Que vuestro ejemplo me consuele, que pueda apoyarme en vosotros como si fuerais mis muletas, apoyarme en vuestros fraternales brazos. Ayudadme a franquear la puerta que habéis franqueado. Volved a este lado un instante para socorrerme. Decidme cómo sucede todo. Desgraciadamente aquel que va a morir muere solo, afronta solo esa muerte personal que cada cual debe morir por su propia cuenta, da solo el paso solitario que nadie puede dar por nosotros y que cada cual, llegado el momento, tendrá que dar por sí mismo. TB escribe. Nadie vive por usted, nadie muere por usted. La sensación es solo suya y no hay manera de que esa experiencia sea comunicada. Y nadie tampoco nos espera en la otra orilla. Nadie vendrá a darnos la bienvenida a las puertas de la noche. También Pascal lo dice, moriremos solos, que otra cosa es la asistencia religiosa, sino una especie de tentativa impotente y puramente simbólica para acompañar la soledad del paso más desesperadamente solitario de toda la vida, para despedir al viajero del último viaje. No hay que dejar solo a aquel que va a morir. Sin duda alguna la idea de socorro en general, Auxilium, responde a este deseo de acompañar y de estar al lado del hombre solo. Pero desgraciadamente el instante supremo no tolera precisamente compañeros de viaje. Se puede ayudar al moribundo aislado, dicho de otro modo, velar al hombre en el trance de su muerte hasta el penúltimo instante, pero no se le puede evitar que afronte el último instante el mismo personalmente. Tanto como la religión, el racionalismo siente fobia de la soledad letal. De acuerdo con el escamoteo de la tragedia, en el Fedón, no puede permitirse que Sócrates permanezca un minuto solo mientras espera la angustiosa soledad de la muerte, no puede permitirse que Sócrates calle un solo minuto mientras espera el gran y definitivo mutismo de la muerte. Los últimos momentos de Sócrates serán por tanto un largo diálogo que llena con palabras razonables los agujeros del silencio, que anima la soledad desértica de la agonía. El ruido de los diálogos y el plural de la reciprocidad escamotearán tal vez ese salto vertiginoso que es siempre, como la huida del hombre hacia Dios según Plotino, escapar solo a la soledad. Aquí se reconoce la táctica familiar a toda filosofía de la tercera persona. La hipertrofia inflamatoria y pasional de la propia tragedia, ¿está perfectamente lenificada por esta sociabilidad filosófica? ¿La fiebre ha remitido definitivamente? Sócrates, rodeado de amistad, prosigue la conversación hasta el último momento únicamente, hasta el instante del paso solitario, hasta ese umbral final y desconocido que hay que decidirse franquear solo, con la esperanza por todo viático. Entre el anonimato de la tercera persona y la subjetividad trágica de la primera, está el caso intermedio y en cierto modo privilegiado de la segunda persona, entre la muerte de otro, lejana e indiferente, y la muerte propia, que es todo nuestro ser, está la proximidad de la muerte del prójimo. El tú representa en efecto al primer otro, el otro inmediatamente otro y el no yo en su punto de intersección con el yo, el límite próximo de la alteridad. También la muerte de un ser querido es casi como la nuestra, casi tan desgarradora como la nuestra, la muerte de un padre a de una madre es casi nuestra muerte y en cierto modo es en efecto la muerte propia, lo inconsolable llora a lo irreemplazable, la intercambiabilidad de las terceras personas es desmentida no sólo por la semelfacticidad de la propia existencia, tan angustiosa en el lamento de una vida perdida pues sólo se vive una vez, sino incluso por la inestimable a excedad de la segunda persona, la madre en duelo algún día tendrá otros hijos más hermosos tal vez y mejor dotados que el hijo que ha perdido pero, ¿quién le devolverá al hijo que ha perdido? Pues era precisamente ese al que ella amaba. Desgraciadamente ninguna fuerza de este mundo puede hacer revivir a ese precioso, a ese incomparable evapax literalmente único en toda la historia del mundo. Nada se parece tanto a la desesperación del morir como la desolación de esta madre desconsolada. En cuanto a la muerte de nuestros padres, hace desaparecer el último intermediario interpuesto entre la muerte en tercera persona y la muerte propia, el último velo que separaba de nuestra muerte personal el concepto de la muerte cae el interés biológico de la especie nos ha abandonado definitivamente, la solicitud que nos protegía de la nada ha desaparecido dejándonos cara a cara con la muerte. Ha llegado mi turno, y ahora le toca a la generación siguiente pensar la muerte a través de mi efectiva muerte. La muerte del padre y de la madre es de este modo para cada hombre el paso de lo mediato a lo inmediato. La amada mismidad es como si fuera yo mismo, pero una vez dicho esto, no es yo mismo, en el sentido ontológico del verbo ser, mi hijo es una parte de mi propia vida pero esto no es más que una manera de hablar, y la identificación del yo y del tú no pierde nunca su carácter metafórico este ser tan próximo es monadológicamente otro que yo mismo, sólo vivo para él, pero mi corazón late para mí del mismo modo que su corazón late para él, cada cual vive para sí mismo respectivamente en su inexpugnable soledad y ni siquiera el amor consigue que los dos núcleos monádicos se fusionen en un único núcleo, que las dos mismidades coincidan extáticamente, las dos siguen siendo numéricamente dos, como lo exige el principio de identidad y la esencia del amor consiste simplemente en la comunicación mágica que se establece a través del vacío entre dos absolutos de ese dúo, entre las dos mónadas de esa díada. En la pena y la tristeza desgarradoras que la desaparición del ser amado nos provoca, vivimos la muerte del prójimo como si fuera nuestra muerte propia, cuasi-morte en propria, pero recíprocamente esta proximidad sin coincidencia y esta vecindad familiar sin identificación nos permiten pensar la muerte del otro como una muerte extraña. La distancia del yo al tú representa la distancia mínima sin la cual el sujeto consumiría el objeto, y a partir de la cual somos capaces de proyectar el objeto de conocimiento pero como esta distancia es mínima, el conocimiento simpático del tú es lo más parecido a la pura y simple función unitiva. Esta gnosis intermedia entre el tener y el ser, entre el conocimiento frío y lúcido por el que conocemos a la tercera persona y la ceguera pasional de alguien que se desespera en su fuero interno con su propia tragedia, esta gnosis, ¿no es como el equilibrio acrobático de la intuición? ¿No es la naturaleza encerrada en un instante? ¿Aquello que soy, no lo sé, dice Angelus Silesius, y lo que sé, no lo soy? ¿Quiere esto decir que gracias a la segunda persona ya no habrá que escoger entre saber sin ser y ser sin saber? En este caso los dos incomparables podrían sumarse. Solo tendremos que comprobar si realmente se puede en algún caso saber siendo, o es preferible dejar de ser. Se da por tanto una experiencia privilegiada en la cual la ley universal de mortalidad es vivida como una desgracia privada y una tragedia personal e inversamente esta maldición personal, confidencial y casi inconfesable de la muerte propia no es menos, para aquel en que se cumple su efectividad y su inminencia, una necesidad de orden general. ¿Qué otra cosa quiere decir sino que la muerte representa una especie de objetividad subjetiva? Desde el punto de vista de la primera persona, es un acontecimiento desigual y un absoluto desde el punto de vista de la tercera, es un fenómeno relativo. La paradoja de una ley individual, por retomar aquí la expresión de Georg Simmel, se aplicaría bastante bien a esta confluencia del concepto y de la propia experiencia. El problema de la muerte nunca es completamente atrágico. La tragedia de la muerte nunca es completamente aproblemática. El misterio problemático de la muerte no es por tanto un problema como cualquier otro. Por lo que respecta a la muerte en tercera persona, podemos hablar hasta cansarnos sobre el fallecimiento de X o de Y, disertar a discreción sobre la muerte de alguien que nos es indiferente, antes de esa muerte, durante esa muerte, y después de esa muerte, todo se presta a nuestra reflexión aquel que, voluntariamente, precede al acontecimiento, o sobrevive al acontecimiento, o se convierte en testigo del acontecimiento, abarca también el acontecimiento como un objeto inmutable pues lo que sucede en realidad es que la insignificante tercera persona es una persona tan intemporal como impersonal, una persona tan acrónica como anónima, presente, futuro y pasado son con relación a ella tres formas de una misma intemporalidad que vuelve inútiles todas las ocasiones de la flagrante contemporaneidad. En todo momento en sincronismo con una muerte inteligible y normativa que ha dejado el mundo dramático de los acontecimientos por el cielo de las ideas, incluso en el instante solemne en que Sócrates vacía el vaso de la cicuta, ese instante del que los discípulos fueron testigos y que pasa prácticamente desapercibido en el fedón, se convierte bajo el pincel de David en un símbolo normativo y en un gesto eterno. La autenticidad de un acontecimiento sorprendido en vivo es sacrificada a las convenciones del conocimiento, el instante es sacrificado al intervalo. Para este conocimiento póstumo y necesariamente retrasado, ¿pero qué significa a partir de ahora, llegar demasiado tarde? El tiempo privilegiado ya no es la flagrancia del presente sino la extensión infinita del pasado. En primera persona, por el contrario, el tiempo privilegiado es el futuro, en efecto soy siempre, por definición, antes de mi propia muerte el durante, y a fortiori el después, me son obstinadamente negados. La muerte, durante todo el tiempo que dura nuestra vida, estará en futuro, lo mismo que el nacimiento, durante toda nuestra vida, del principio al fin, formará parte del pasado y de los hechos consumados. O inversamente, el nacimiento no está para mí nunca en futuro, ni la muerte en pasado. De su muerte propia, la primera persona posee una presciencia o un presentimiento, jamás una reminiscencia, como a la inversa tendrá de su nacimiento, si acaso, una reminiscencia, pero nunca un presentimiento, si la reminiscencia del principio es poco verosímil, el presentimiento de ese principio sería un absurdo pero el presentimiento del fin es un hecho corriente de la experiencia, mientras que la reminiscencia de este fin forma parte de lo fantástico. Se nos dirá sin duda que el señor perrogrullo no se expresaría mejor. ¿Pero acaso la filosofía no consiste muy a menudo en tomar conciencia de estas perrogrulladas, en pensar todo lo pensable en su forma más elemental? La muerte propia, como hemos visto, está siempre y en todo momento ante mí, por venir y en curso, y esto hasta el último momento de la última hora en cualquier momento que el sujeto se interrogue a sí mismo, aunque sea un segundo antes del último latido de su corazón, la muerte propia está todavía por morir. La primera persona del singular sólo puede conjugar morir en futuro e inversamente el presente de indicativo y el pasado del indicativo sólo se pueden conjugar en segunda y en tercera personas. Yo no puedo decir más que, moriré pero nunca, yo muero, a no ser como un guiño a los espectadores mientras me observo morir, ni a fortiori, estoy muerto, salvo que esté representando una comedia y me desdoble. El que dice muero, está vivo, puesto que cree morir, y por consiguiente, como el cretense Epimenides, se desmiente a sí mismo. Decir muero es todavía más imposible y contradictorio que decir soy puro purus sum, pues es algo que no se puede decir de sí mismo más que en pasado o en futuro y en presente, sólo se puede decir de los demás. Resumiendo, la primera persona sólo puede usarse en una conjugación defectiva, sin pasado y sin presente. Más exactamente yo no muero nunca para mí mismo, para mí, la muerte no existe jamás, o, lo que es lo mismo, nunca soy yo el que muere, siempre es el otro. La sabiduría epicúrea, como es sabido consiste en comprender la vanidad de la angustia mortal y la inexistencia del pseudo problema que nos atormenta. No hay para mí una muerte realmente mía más aún, yo sólo muero para los demás, nunca para mí mismo, del mismo modo que a mi vez sólo yo conozco la muerte del otro, que el otro por sí mismo no puede conocer. Lo que nos es imposible reunir en una palabra es el presente de indicativo por una parte, y la primera persona por otra. O lo que es lo mismo, yo puedo concebir esta unión perfectamente, pero no puedo vivirla nunca efectivamente. La paradoja de la introspección se convierte aquí en una paradoja hiperbólica, pues la coincidencia del sujeto y del objeto, siempre instantánea y acrobática, puede al menos reiterarse en el curso de su continuidad mientras que el instante de la muerte apaga de una vez por todas la luz. Ahora ya no soy yo. Ahora es otro. Yo seré más tarde. No me voy a escapar, no hay salida, ya estoy en la fila desde que nací. De todas maneras, la muerte sólo puede pensarse a distancia, ya sea la distancia en el tiempo, la que permite pensar la propia muerte, sea la distancia en el espacio, sea la distancia en el espacio y el tiempo a la vez, lo que permite pensar la muerte de los demás. Yo más tarde, tú ahora y el ahora, tú más tarde y el más tarde, tales serían, a distancia creciente, los cinco grados de la objetividad problemática. Pero precisamente la muerte sólo es inconcebible porque hace coincidir en un punto el presente más flagrante y la presencia más próxima. ¿Qué digo? La muerte propia es esta coincidencia misma, esta mortal coincidencia. En el instante mismo mortal, toda distancia espacial y todo alejamiento temporal se anudan. Hay acontecimientos que se producen en ese momento y sobre la marcha, pero no en nuestra misma vida y en nuestra misma carne hay eventualidades y recuerdos que nos conciernen de una manera íntima, pero que no se nos hacen presentes. La muerte propia, como el dolor propio, la felicidad y la emoción en general, anula el tiempo y el espacio en la efectividad de un aquí y ahora, pero el dolor es difuso y tendrá aún después el presente doloroso se continúa en el intervalo, se mezcla a los recuerdos y a las aprehensiones, desborda sobre el nunca más y refluye sobre el aún no en cuanto a la presencia dolorosa, por óntica y adhesiva que sea, siempre forma parte en alguna medida de nuestro haber y, como todo aquello que es mío pero que no soy yo, sigue siendo partitivo y localizable, objetivable y finalmente desapropiable. Pero la muerte propia, en cuanto a ella, es un presente instantáneo que no tendrá futuro, una presencia absoluta, opresora y ardiente que coincide en última instancia con la mismidad del yo total y esta presencia presente, esta presencia presentísima, tan exenta de toda coartada como de todo aplazamiento, toma también posesión de nuestro ser total que lo nihiliza, lo suplanta y lo transforma en ausencia. La muerte propia es el acontecimiento devastador que, una vez reducido a puro hecho futurible, es decir, a la quindidad vacía del suceso, estrangula todo saber desde el origen. Así la muerte juega al escondite con la conciencia, donde yo estoy, la muerte no está, y cuando la muerte llega, entonces soy yo el que no está allí. En tanto que soy, la muerte está por venir, y cuando la muerte llega, aquí y ahora, ya no queda nadie. Una de las dos cosas, conciencia o presencia mortal. Muerte y conciencia se repelen y se excluyen mutuamente, como por efecto de un interruptor. Imposible reunir sus contradicciones. Decididamente, la alternativa ha sido conjugada cuidadosamente. En estas condiciones, la segunda persona se nos ofrece eventualmente como un medio de superar la separación. Tratándose de muerte, los tres tiempos ofrecen materia de reflexión, en principio el futuro, como para la primera persona, y con mayor motivo el pasado, como para la tercera pues yo puedo evidentemente sobrevivir a la muerte del tú, y la conciencia, naturalmente póstuma y retrospectiva, nunca está tan a su gusto como después del hecho consumado y en fin, el presente, que sin duda es la especialidad de esta filosofía en segunda persona, pues nada se opone a que mi conciencia sea testigo de tu muerte, desde el momento en que muerte y conciencia no comparten el mismo techo. Tal vez se piense que la filosofía de la tercera persona es competente también en los tres tiempos pero esos tres tiempos tienen en ella algo de fantasmático que los convierte en tres variedades apenas discernibles del pasado, o, mejor todavía, de un tiempo intemporal. Basta con comparar los últimos momentos de Sócrates, contados por Platón, y los últimos momentos de Nicolás Levín, contados por Tolstoy, para darse cuenta de toda la diferencia que separa la contemporaneidad abstracta, intemporal e impersonal, de la contemporaneidad flagrante, en el Fedón los discípulos están sólo atentos a la verdad, en Anacarenina la proximidad del misterioso acontecimiento que va a concluir para siempre y trágicamente un destino, y del que el escritor trata de sorprender su llegada. Más cerca. ¿Acaso no es ésta la primera exigencia, a un tiempo que la acrobática dificultad de una filosofía de la muerte? Los tres tiempos del tiempo delimitan en sus grandes líneas el marco general de nuestra investigación. La muerte en futuro es el dominio privilegiado de la primera persona pero la filosofía del tú puede aquí respaldar a la del yo puesto que el acto de conciencia se da en todo momento y por definición incluso a mes de la muerte, los sondeos de la introspección serán, a lo largo de todo este proceso, renovables a discreción. Si la conciencia anterior puede ser la propia conciencia, la conciencia contemporánea, en cambio, no puede ser más que la tuya. O la mía para ti si la primera persona es competente antes, la segunda, tú para mí, pero también yo para ti, es competente durante el hecho, cuando la moratoria, en el grado sumo de la inminencia, se reduce a cero, cuando el tú está atrapado en el torbellino de su propia muerte, conviene que el testigo del acontecimiento sea el ser más próximo, y alguien que pueda tutear al moribundo como yo es el mejor testigo. Lo que viene después de la muerte escapa a fortior y al propio yo que la muerte, precisamente, ha nihilizado la conciencia ulterior o póstuma es, forzosamente, segunda o tercera persona, a falta de un mensaje inmediato, la muerte de uno necesita la conciencia del otro, y esta conciencia epíloga esta muerte como se epíloga el pasado. La señora se muere. La señora está muerta. La muerte más acá, la muerte en el instante mismo de la muerte, la muerte más allá, éstas van a ser las tres etapas de nuestra investigación. Página 43 3 4 4 5 4 6 10 10 1 10 10